Bueno, creo que obviamente es necesario tener una televisión autonómica porque es imprescindible que los valores históricos, sociales y de nuestra cultura se difundan y qué mejor manera que los medios de comunicación contribuyan a ello y para eso tener una televisión que sea nuestra y que ayuda a los valencianos a conocer lo que está pasando en el ámbito local, regional. Entonces, claro, me parece súper interesante.